¿Ya ha terminado, Adrián? Sí. Vale, ¿puede apuntar esto en un segundo? Dime. ¿Esto? Sí, sí, te dije no. Vale, ¿el agujero interior grande de la anilla de tirar? Sí. ¿De 17 milímetros de diámetro? Sí. ¿Pequeño? ¿El pequeño? De 9. 9. ¿Y altura, anchura? Eh... De la altura... Bueno, entre los dos tiene que haber una... Entre los dos tiene que haber una tal... Bueno, a ver. Yo lo haría de 40 de largo y ancho 22. Con lo cual, ¿cuánto se me quedaría esta pared? Tendría... Tendría, no sé, 22 menos 17... Eh... 5. 5. 2 y medio. 2 y medio por cada lado. Vale. Vale, pues tiene que ser 3 por cada lado. Vale. O sea, que le sumamos 23. Sí. O le haces el agujero más pequeño. Vale. Bueno, dime tú... Hale el agujero más pequeño. Por eso te digo que dime tú... 22 entonces de... Sí, porque tienen que entrar en... Vale. En un FP... Pues son 22 menos 6, Oscar, es... 22 menos 6 son... 16. 6. 16, pues nada, pues 16. Vale, y te quedas con esta forma, ¿no? Que va así... Eso es de una data. Sí. Perfecto. Bueno, con la foto que me has pasado... Si me lo puedes escanear... No tienes escáner, ¿verdad? Aquí no. Pero la foto... Vale. Bueno, pero es que la foto no es un plano perfecto. Pero bueno, si no te importa que no sea milimétricamente esa... No, lo haces tú... No, no hace falta. Vale. De hecho te he cambiado porque esta es más corta. Lo tengo entonces, sí. Esta es de 36 y la quiero de 40. Yo creo que 40 serían los sub-shop. Es que te conté lo que se me había ocurrido, ¿no? No. Joder, pues me parece fatal que no te lo haya contado. Seguro que te lo he contado y te estás haciendo el... Lo que pasa es que no se esconde esposa. Coño, ¿qué he hecho? Jajaja. 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 Te vas a desconfigurar el cacharro a... 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 Ese, María. Ya estoy a tope aquí con vos. Mira, ¿sabes lo que se me ha ocurrido, tío? Está de puta madre. ¿Qué? ¿Qué? Que voy a hacer los anzuelicos. Mira. Es... El favorito. Usted lo que está escrito porпаña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Y a Mag Malastru. Sí, está conectando tu audio. Qué bien se ve tu cámara, Rubén. Sí, la mía también rupe poco, ¿eh? Si quiero. Espera, espera, no. José Mari, ¿por qué no te encuentras así? Esta es la prueba oficial, se me escucha. Ya está, ya está, ya rompo foco. ¿Tengo que rompo foco? ¿Eso qué, para que me comporte? Para que seas tú mismo. José Mari, mira cómo rompo foco ya. José Mari, ¿qué? ¿Vale? ¿Vale? Oye, ¿con qué estás rompiendo foco tú, Adrián? Con el iPhone. iPhone, iPhone. Hoy es un día especial porque es una charla, una charla, la primera charla en Twitch de los jueves y como día especial estamos Adrián y yo compartiendo pantalla con Mag Malastru y Rubén Vilagranací. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una silla gaming. Una silla de gamer. Esto ya es... Esto ya es la bomba. Era la más barata que había. Pasa, tío. Pasa, tío. Era la más barata que había. Pareces hasta guapo, Rubén, con esa cámara. Me la voy a comprar yo. La bomba, la otra cara. Era un pesado. Un pesado. ¿El qué no se oye? Lo mejor es que te falta añadir alguna fuente de audio en el D4. ¿En serio, José María, no has puesto audio? No, no. Si es que hemos estado... Hoy es probar. O sea, hoy es... Que todo funcione, porque además crearemos un canal específico de Andermagic y eso. Hoy estamos con el de José María. Ah, o sea, que nosotros somos los conejillos de India. Nos tenéis solo para... Vale, José María, mírate en las escenas, en la escena nueva que has puesto, no has añadido los audios de la escena anterior. Claro. Ahí está todo. A ver, dale al D4. Bueno, decidme por favor si se escucha todo, ¿vale? Decídmelo por favor. Voy a cambiar al D4. Yo oigo bien. Y no sé por qué. Vale, cambia el D4. El D2 se escucha perfectamente. ¿En D4 te oigo? Espera. Estoy poniendo el Twitch, espera. No, en Twitch no se te oye en 4. Voy a coger el Duo. Y voy a ampliar. Pero a mí sí se me oye. Aquí no se te oye hasta ti. Ay, no sé hacer esto yo, Dios mío. Soy muy novato para estas cosas. Vale, y en el D4... Y en el D4, en el D4 se me escucha a mí también. Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. No, abro las entradas de audio. No, lo que voy a hacer es... Abro esta escena. Mucho, está apuntando demasiado. Bueno, ponte un poco de contra, que te te pierde un poco la silueta. ¿Ese que tienes apagado? Entiéndelo. Ponlo alto y picado. Vaya cutreces, ¿eh? Estoy viendo aquí las miserias. Bueno, chicos, estamos a punto de empezar. Vaya cutreces. Nada, nada. Gracias a todos los asistentes por soportar estas cosas, pero no necesarias porque de alguna manera hay que empezar. O sea que... Claro, no, no, si es que no queda otra. En dos se escucha, en el D4 no se te oye, dice... Dice Alcalá, no sois serios. Tiene razón, Alcalá, no somos serios. Alcalá, pero que yo te tenía a ti por amigo. Hola, Alcalá, por cierto, ¿cuánto tiempo se me hace? Vale, ahora yo creo que se nos escucha bien. Oscar, chequea que se nos escucha bien ahora, por favor. Mejor, pero bájale potencia, Rubén. Tírale, habla. Estoy hablando... Vale, ahora sí se te oye. Voy a bajar el 50% a ese poco. ¡Al 50! Vale, a Rubén se le oye. Bájale un poquito. Mira, esto me va a venir perfecto. Ahora mejor, Rubén. Bueno, ¿escuchas a Adrián, Oscar? A ver, Adrián, ¿hola? Hola, 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 probando así, 1, 2, 3, sí. Sí, perfecto, sale, sale. Vale, pues ya estamos, estamos ya. Se nos creo ahora, si se nos oye... De hecho, voy a pasarme... Voy a pasarme aquí la pantalla del Zoom. Bueno. Buenas tardes. Ahora sí que empezamos. Bienvenidos a todos. Si quieres que te enseñe algo sobre el Zoom. ¡Aplauso! Ya estamos aquí los cuatro. Se nos escucha de maravilla ya. Bueno, de maravilla más o menos. Bueno, cositas. Vamos a hablar de varias cosas. Hemos venido aquí al primer capítulo de este... Exactamente, de la charla de los jueves. Con Adrián Carratalá. Conmigo, José Mari. Con Rubén Milagrán, que tiene ahí unas gafas puestas que molan mogollón. Y con Oscar. Que es el Magma Lastruck. Entonces, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Y gracias por estar aquí. Somos solamente cinco personijas. Pero somos los mejores. Los cinco mejores que hay en Twitch ahora. Vamos a hablar de varias cosas. Cinco personas contándonos a nosotros. No, no, no. Nosotros somos uno. Y yo otro. Bueno, pero no. Decimos los que somos. Mira, está Magma Alcalá. Manuel. Que levanta la mano. Alcalá levanta la mano. Correcto. Magma Lastruck, levanta la mano. Eso soy yo. José Mari, levanta la mano. No, yo no, porque yo no cuento. Y Gloria, si se os veis y nos oye. Gloria de Barcelona, me imagino que será. Gloria, si me estoy apoyando, ¿no? Gloria. Sí, gracias. Y Mago Pablo Almería también está. Lo que no entiendo... ¡Pobre, Pablo Almería! ¿Quién es? ¿Quién es? No lo sé. Bueno, así por favor. Pablo Almería puede ser mucho, pero... Bueno. El caso es que yo lo que no estoy viendo ahora es la ventana del chat. No sé por qué. No sé por qué no veo la ventana del... Ahora, ahora. Ya la veo, ya la veo, ya la veo, ya la veo. El PS la tienes que ver. Sí, ya la veo. Vamos a ponerlo bien grande y delante. Estamos completamente preparados para eso. Sí, sí, sí. Vamos. Esta es una... Esta es una cosa que, vamos, que lo teníamos todo clarísimo y todo antes de empezar. De hecho, llevamos a Adrián y yo aquí trasteando desde las 6 de la tarde. Y... Y esto es horrible, esto es horrible. Pues un aplauso para vosotros. Porque... Pero escucha, Oscar, suena y se corta enseguida el aplauso. Sí, porque lo tengo cortito, pues no me mola que me ha aplauso. Ah, vale, vale. No, no quieres tampoco que no vengamos demasiado arriba. No, no. Efectivamente. Bueno, si estáis por ahí... Si se puede, sube el zoom. Vamos a subir el volumen del zoom a ver si es posible. Es que también son ellos que hablan... Esto viene en settings del zoom. Yo lo tenía bajito, pero por defecto viene como a mitad. Te tienes que meter... Cuando hables de defecto, habla de zoom, ¿vale? ¿Y dónde están los settings del zoom? A ver, vamos a ver. A mí se me oye bien. Audio. Configuración de audio. Vale, ya sé. El micrófono... ¿Qué panda de capullos? Tienen ahí sus fonditos chulos. Vale. ¿Aquí dónde hago yo mis shows? No te ayuda. Yo no estoy aquí en un pasillo, tío. ¿Qué pasa la verdad? Bueno, como hay gente en directo... ¿Qué pasa la carta? La sota de bastos. Como hay gente en directo y por un poco de respeto para ellos, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un poquito de... Primero, una cosa que queríamos decir, Adrián y yo, que muchísimas gracias por la acogida de mis caramelos. Sí. ¿De acuerdo? Sacamos muy poquitos a la venta. Bueno, hagamos un número... Una decena. Antes a la venta y volaron. Y luego sí que es verdad que hemos repuesto unas poquitas unidades y volaron en menos de tres horas. Claro, en la web está puesto que lo podéis comprar y cuando vuelva a ver, en el momento que haya, se envían. Entonces, pues, pues, pues eso. José Mario, nos comenta Alcalá desde el chat que hay un ruido molesto de fondo que puede ser la toma de tierra del enchufe del ordenador. Sí, ahora envío... Ahora lo llamo yo al de la tienda de informática. Alcalá, no te preocupes. Un momento voy a llamar al de la tienda de informática. ¿En qué ordenador está? Claro, es que... No, yo creo que ha pasado... Que yo creo que es porque... Porque... Vamos a ver... Configuración del audio. Acabo de subirle el audio a tope a Zoom. Ah, sí. Está, sí, está... Está demasiado masa. Ahí está. Bueno, mientras corriges eso... Sí, ya está. Decid que las nuevas operaciones de mis caramelos estarán listas a mediados de la semana que viene. Que me equivoqué yo y en la web, en vez de poner mediados de marzo, puse mediados de octubre y habrá gente que lo habrá visto y habrá dicho pero Dios mío. Y me escribió un cliente y me dijo pero esto está bien y lo corregí. Así que no, a partir de la semana que viene vuelven a haber unidades de mis caramelos. O sea, mira, a mí no me ha gustado nada el juego. ¡Ahhh! ¡Mis caramelos! Yo no lo puedo sacar porque a mí se lo llevo Rubén otra vez y no me lo había vuelto. Bien. Seguimos. Amigos, siempre. Seguimos. Otra cosa que queríamos enseñar hoy es una cosa que tengo aquí que es muy importante para los momentos en los que estamos viviendo. Por favor. Por favor, es muy importante que os pongáis gel hidroalcohólico porque es muy importante. Adrián, ¿quieres gel hidroalcohólico? A ver, echame un poco. ¡Ahhh, coño! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y esto es la última gilipollez. La última gilipollez que hemos sacado en Under Magic. Tiempos modernos. Oye, ¿no podéis hacer esto también en directo en Instagram? A la misma vez, ¿no? Bueno, sí. Yo podría hablar, ¿no? Pero con Instagram. Estaría bien, estaría bien. Pero yo lo he investigado y no he sabido. ¿Sí? ¿Vale? ¿Tienes qué? No he sabido. Hay una... Oye, Adrián, ¿qué tienes? ¿En Instagram lo que tienes que hacer? No, no. Esto es mi teatro. No es verdad. Ah, vale. ¿Y por qué se te ve ahí tan recortado? Ah, amigo. Ah, porque me ha metido un fondo de fondo. Venga, va, va. Porque tengo el foco de contra que te he dicho yo a ti. Sí, claro. José Mari, una pregunta. Dime. ¿Se van a tratar temas para todos los públicos? Lo digo por hacer... No, no, no. Aquí no vamos a hablar de técnicas, de métodos, ni nada de eso. Simplemente... No, de hecho, simplemente... ¿Y en Instagram de que nos conectábamos hoy? ¿O esto solo... Sí, lo he dicho, lo he dicho, pero lo he dicho en Instagram he hecho que estábamos en Twitch. Lo que pasa que también... Sí, lo que pasa que también... Tened en cuenta que es... No ya... No porque queramos, no por contraprogramar ni nada, pero resulta que esto coincide también con las píldoras mágicas de Marcos Ortega, de Facebook, de Zoom. Porque son los jueves también. Claro. ¿Qué pasa? Que Adrián no podía otro día de la semana, yo no podía otro día de la semana, yo mañana, viernes, no puedo, Adrián no podía ayer, ayer, los miércoles, y el último día que les ponemos los dos es esta hora, este día y esta hora. Entonces, pues eso. Intentaremos... Esto se quedará grabado, se quedará grabado en Twitch, que la gente lo puede entrar y puede verlo otra vez. Sí, cada próxima semana vamos a intentar organizarlo para que sea otro día y así. No, otro día o simultáneamente más plataformas y la gente que lo pueda ver. Si es que... Pero es que... hoy en día ya hay tantas cosas programadas durante todos los días de la semana que va a ser imposible no coincidir con alguna. Va a ser muy difícil. Entonces... Hay mucho contenido, pero bueno, al final en eso está también la riqueza, ¿no? Mira, Adrián, perdona. Me hablo Pablo Almería dice que Lierle hacía una versión de Mis Caramelos. Habla un poquito de... Vamos a... Un poquito... Una introducción que hablamos ya la semana pasada de esto, pero tus antecedentes del tema de las inspiraciones de Mis Caramelos, por favor, puedes contar un poquillo. Sí, bueno, realmente es lo que os dije. Yo aquí no he inventado nada nuevo, ni el método, ni el... ni el... ni lo que... ni la presentación. O sea, quiero decir, ni el concepto en sí mismo. Yo al final lo que he hecho en este caso ha sido juntarlo todo y arrutinarlo para que sea muy práctico y para que lo recibas todo ya listo. Anteriormente, en el mercado, existían, si creo verdad, premisas de este tipo de cuántos caramelos hay en un pote. Y de hecho, a nivel matemático hay un experimento matemático que es un clásico de las matemáticas en el que si 100 personas, si se le pregunta a 100 personas cuántos caramelos hay dentro del bote y cada una de esas 100 personas te dice el número de caramelo, se suman y se hace la media aritmética, resulta que se ha descubierto que se acerca al número exacto de caramelos en un 98, 99% o incluso sea cierto. O sea, es curioso cómo el ser humano tiene esa capacidad de estimación pero cuando trabaja a nivel global. Entonces, ese experimento matemático ya existía y me imagino que las versiones mágicas están basadas en esa premisa matemática. Yo, esta realmente viene, o sea, la primera referencia de este juego que yo vi fue a Chris Philpott, el creador este de 100 Monkeys, lo de la lectura esta que puedes leer y no puedes leer, tiene una conferencia en Penguin Life donde este tío es un inventor, o sea, tiene mil historias y la llamo. ¿El qué? Que pensaba que se decía este tío es un inventor. No, 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 es buenísimo, es buenísimo, es súper, a ver, actuando no es gran cosa porque no actúa pero dándole al coco es una máquina. Y tenía un juego que me pareció súper ingenioso con un bote de caramelos en el que decía el número, la gente decía cuántos caramelos había y luego abría el bote y dentro estaba el papel. Y su método era muy ingenioso porque el papel salía por detrás del bote y él iba escribiendo con la mano. ¡No cuentes los métodos! Ah, vale, vale. Ahora no se pueden contar métodos, Adrián. Ah, vale, perdón, perdón, perdón. Bueno, era muy ingenioso pero era dependiente del mago. Y nada, se me quedó ahí en la cabeza la idea, la presentación, el jueguecito de los caramelos. Luego he visto que otros magos también tenían versiones y que hay versiones comerciales. En Magic for Human, por ejemplo, Justin Willman también hace una versión en la que el número parece escrito debajo de la tapa. Y al final, pues, cayeron en mis manos diferentes productos que combinados daban este resultado y dije, pues, lo arrutino y lo ponemos a la venta para que la gente lo tenga y ya listo. Y más, ahora en época de Zoom que viene genial un juego que se puede hacer prácticamente sin interacción con el público, sin que tengan que tocar nada, que el efecto es potente, que es autocontenido. Pues, hombre, yo creo que está guay. Pero la referencia que nos daba Pablo de Lier no la conocía, la voy a buscar para investigar. Yo, César, pasado mañana hago un show virtual, el único que voy a hacer, espero, en el castillo mágico y haré este juego. Porque me parece que espero que... Bueno, lo voy a hacer en mi casa, pero sí, es el castillo de Hollywood. ¿Qué? ¿Qué? El del Conde de Ad Paz. Ah, entonces eso soy yo. No, yo también, yo también he trabajado ahí. Tú también nos estás. Yo también, yo también. Alguna vez he estado en el castillo. Alguna vez más. Pero eso no es el castillo, es el castigo. El castillo mágico. Adrigal, ¿tú no tienes Instagram o qué? Tengo una cuenta, pero la creé y jamás la he usado. Adrigal no tiene redes sociales. Yo tengo redes sociales. A mí, si me queréis hablar, pienso que es una persona humana. ¿Me queréis hablar? La piel de orarse, ¿verdad? Ah, pues mira, pues todo es genial, porque entonces hacemos las siete a ocho y a las ocho engancha a la gente y toda la tarda de paz. Mira, es más, a las ocho le posteamos. No, porque ellos no están en Twitch, ¿no? Vale, vale, entonces nada, no podemos postear. Vale, nada. Sí. Bueno, pues estaba yo este sábado pasado preparando el primer show en persona, el primer show físico que tuve desde estas pasadas navidades, porque virtuales, por suerte, sí que han ido saliendo, pero estaba este show, o sea, este sábado preparando cositas y se me ocurrió una idea y se me ocurrió una idea y te llamé rápidamente y digo, José Mari, ¿me puedes fabricar esto en dos horas? Y me dijiste, mañana el show lo tiene. Y nada, la idea fue que yo siempre he utilizado, cuando hago shows infantiles, el gag del ketchup, porque me encanta, porque me parece súper divertido. Y yo digo, claro, es que ahora con el tema del ketchup no me entra, no, o sea, no, y de repente tenía al lado el gel hidroalcohólico y digo, de estas cosas que se conectan, digo, ¿cómo no se lo ha ocurrido a nadie? Que a lo mejor se lo ha ocurrido a alguien, pero bueno, se nos ocurrió la idea de eso, de fabricar el gag del ketchup, que es divertidísimo, con gel hidroalcohólico, porque como yo a cada niño o niña que sube al escenario le lavo las manos antes y después de participar, pues es una excusa para el primero que suba cuando voy a echarle el gel le echo el chorrazo y nos reímos todos y es muy divertido, a mí me encanta. Ah, por cierto, bueno, que avisar también que justo, justo hace dos minutos lo acabo de dar de alta en la web, ya se puede comprar, por si queréis haceros con el vuestro ya está disponible. Y muy bueno. Sí, sí, que sea, que sea, que sea accesible para todos, que esto tiene que ser divertido. Bueno, tengo, no viene muy al caso, pero tengo una noticia que me acaba de llegar ahora mismo, si queréis la lanzo, os la cuento. Sí. Se acaban de aprobar las nuevas ayudas para cubrir gastos fijos de pymes y autónomos. Serán de nuevo gestionadas mediante las autonomías. Te seguiré informando. Pues nada, eso es lo que me acaba de llegar en primicia, ¿vale? Ahora mismo se acaban de aprobar nuevas ayudas para cubrir gastos de pymes y autónomos. Rubén, 19 y 26, titular. Parece que tenemos un problema de conexión. Matemos a Rubén. La conexión neuronal. Y eso es todo, todos mis secretos están ahí. Ya os lo he contado, el secreto de la vida. Pues yo tengo una novedad, dentro de una semana saldrá la sal. Claro, cuéntalo. Enseña algo, enseña la cajita. ¿La cajita? Claro. Enseña por fuera. El diseño. Voy a por ella. Yo lo quiero antes de que salga, que si no, luego sube el precio. Salga. Claro, porque va a salir. Sí, sí. No se te escucha, dice. No se te escucha. Está publicado en Sidichi Gessing Gumbara. Ah, la referencia al IERN. Envíamela por WhatsApp, porfa, José Mario. Aquí está. ¡Ole, la sal de Rubén! Salte de caramel, me gusta a mí salte de caramel. Yo tengo casi todos los productos de Rubén y al final me estoy convirtiendo en un coleccionista de sus artículos, de todo lo que saca. Haces bien. Pues, la sal es un juego que llevo investigando desde hace 20 años. De hecho, es de los primeros guimis que me compré. Porque tiene la tensión alta y me voy a tirar por aquí. Y me acuerdo que, bueno, estudiaba, compré todos los guimis que había en el mercado. El que me conoce, ya sabe. soy de bolsillo flojo. No, bueno, en realidad me gusta mucho y me entusiasman los guimis y el material y como los que me conocen ya saben. Y nada, después de 20 años estudiando el juego, llevaba como 5 o 6 años con mi guimis definitivo y ahora que es el momento que llevo un año sin montarme en barcos y sin actuar, pues tengo este estudio precioso que veis por aquí y aquí estoy desarrollando pues todos los guimis que estaban en el bolsillo. Y nada, creo, modestia aparte, que es el guimis más versátil que puede haber ahora mismo en el mercado porque he estudiado todos. y además lo bueno que me ha pasado es que me he asociado con Vernet y saldrá con Vernet también. Se lo enseñaría a Michel el duñe de Vernet. Quien no conozca a Vernet pues son de los fabricantes más probablemente los más prestigiosos y antiguos casi de magia, ¿no? Bueno, antiguos no, porque hay gente que fabrica magia mucho antes, pero son de los mejorcitos que hay. Y nada, ¿lo fabricarán ellos? Lo fabricarán ellos. Yo que he visto el gimmick de la sal y lo he tenido en mis manos, tengo que decir que que de todas las versiones que hay en el mercado, la de Rubén es una de ellas. En efecto. Creo que es muy versátil, muy versátil. Tiene tiene varios creo que tiene lo mejor de cada casa. Es muy versátil. Muy versátil. Creo que tiene lo mejor de cada casa. Sí, estoy muy contento con él. ¿Tienes algún vídeo o algo para poder o desde aquí no puedes lanzar vídeo? Es que creo que es la segunda vez en mi vida que estoy en Zoom y estoy en Milagros. Podrías compartir la pantalla de abajo. Sí, podrías compartir, pero igual se ve lo que tengas ahí abierto y vete a saber lo que puede tener vídeo. Da igual. Ya compartiremos. Ya compartiremos. Ya compartiremos, sí. Estaba aquí de hecho ensayando con la sal. Mira, no sé si se puede ver. No, no lo voy a enseñar. Todo el suelo lleno. Es como todo, es como todo. Más que nada es por pena, le coge Karen que es por pena. Sí, al final dices, mira, por pesado, macho. Oscar, habla de los tomates. Venga, habla de los tomates. Yo lo que me estoy dando cuenta es que soy el único que no lleva gafas hoy. Me siento un poquito discriminado. Mira, yo no tengo que hacerlo. De los tomates, tío, pues mira, los tomates fue algo que salió hace unos cuantos años también y ha sido un producto que se ha vendido bastante. Han llegado muchos, yo he tenido mucho feedback de los tomates de muchos magos y la verdad es que bueno, yo estoy contento y orgulloso. Han dado la vuelta al mundo tus tomates, ¿eh? Cierto, tío, han llegado a Asia, están en todas partes. Yo de hecho estuve, te comenté, Oscar, ¿te acuerdas cuando estuve en casa de un tipo que tiene una colección de magia? Me mandaste el vídeo en una colección brutal de magia y tenía allí el botecito de los tomates esponjosos de Malastrup. Qué guay. Y nada, pues igual, después de, sobre todo, yo creo que la batalla y el trabajo diario es lo que nos hace crear y buscar soluciones a algunas cosas, ¿no? Porque el tomate nació por evitar un poco la bola de esponja que rodaba en la mesa un día de viento. Fue el germen del tomate. Pero bueno, muy contento, la verdad que muy contento. Estamos comentando antes, José María y yo, que fue de los primeros productos que salieron en Undermario, los primeros que produjimos y era chulísimo porque montábamos allí los sets de rodaje en el estudio de José María, grabábamos los trailers, nos juntábamos y todo y era. Recuerdo el rodaje de la promo de los tomates me lo pasé bomba, tío. Fue buenísimo, tío. ¿Hace cuántos años de eso? ¿Cuántos años yo hago? Pues mira, a mí me ha salido de la publicación hace poco y yo creo que hace cinco. Más de cinco, yo creo que sí, porque celebramos el quinto aniversario hace un año y medio o hace dos años. Y hace dos años celebramos el quinto aniversario, o sea que igual hace seis. Pues igual seis añitos, sí, cinco o seis años más o menos. A José María no se le escucha, dicen por ahí, ¿eh? Da igual, pero es para lo que tiene que decir. Manuel dice que a José María no se le escucha. Vale, vale, sí, nada, pues vamos, vamos a que hablar. Estaba pensando, estoy pensando en comercializar a ver qué os parece y a ver qué dice la gente. Estoy empezando a comercializar mi revista de Photoshop porque hace ya muchos años que hago. el juego es muy divertido, el efecto, el juego es muy divertido. Yo no lo he visto en directo. No, ¿lo hago? Hazlo, hazlo. Odio las revistas de belleza. Bueno, no las odio tanto. ¿Esta quién es? Esta no la conozco. Esta no es... Esta sí, Britney Spears. ¿Sabéis quién es Britney Spears? La Britney Spears. Sí, esos que tenéis ya unos añitos, ¿eh? Y a esta otra, Penélope Cruz. Penélope Cruz está triunfando en Hollywood. Os tengo que decir una cosa, sobre todo a vosotras, chicas, que igual solo está Gloria. Estas chicas que aparecen en la revista no son verdad. Están retocadas. Esto es Photoshop, es un canon de belleza falso y no se puede afilar a esto porque esto es mentira. Esto no existe, esto es... Y estos chicos, estos chicos no existen, chicas, solo tenéis que mirar a vuestro lado, no existen. Así que hoy, como homenaje a todos vosotros, los feos, voy a quitar el Photoshop a la revista. Ya está, todo el Photoshop fuera. ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? ¡Ya no son tan jóvenes como parece! ¡Tan guapas! ¡Tan tan mayores! ¡Te moló, Nico! Pues eso, si le mola a la gente lo producimos y lo sacamos a la venta también. Está muy chulo, tío, está muy chulo. ¿Tú será que no estás hablando? Sí, sí, a ti te escuchas... A ver, a ver, un momento. Hola. Habla un poquito, José María. Sí. Pues José María, en Twitch no se te escucha, pero, ¿eh? Estás a volumen cero. Si te escuchas, yo te sigo escuchando, pero saturado. Hola, hola. Hola, hola. Meterme el poquito, quito, quito. Ahora sí. Hola. Hola, sí. Vale, ya sé lo que ha pasado. Micro. No, no, simplemente que falta por meter el micro, que no sé dónde... En el micro zoom voy a coger... Es que no sé. Cuando hago así... Entonces... ¿Añade fuente? ¿Añade una fuente? Añade una fuente. Toma con imán. Hola, 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 probando. Oye, qué cámara más chula. ¿Cuál es esa, Robert? Esa está guapa. Sony Alpha 6600. ¿6600 es el precio que cuesta? No, no, no sé lo que vale. 1500 el cuerpo. Vale, ya está, ya se me oye. Ya está. Que el objetivo no sé cuánto. Es un sigma. Sí, a Rubén lo que él quería era comprarse algo para empezar a streamear y hacer cosillas... Cosillas de grabar vídeos y tal, porque ahora está sin cruceros, por supuesto, porque él hacía cruceros y tal, y ahora no hay barco navegando. Y el tema es que, como Rubén es como es, pues dice, oye, ¿qué me compro? Hombre, yo tengo esto tal y cual. Vale, de acuerdo. Y cuando volvió, se había comprado el mejor equipo que tengo yo, que he sido un profesional, de la fotografía durante 30 años. Durante 30 años. Y tiene mejor... Pero no me sorprende, no me sorprende, no me sorprende porque yo últimamente estaba dando... Cuando ya la fotografía empezó a no gustarme tanto y a un poco, a empezar un poquito a odiarla, hasta el punto de odiarla... Me dice Zoom que nos quedamos en tiempo. El tema fue que yo, en los cursos que daba de fotografía, porque me he dedicado a la docencia los últimos años, los alumnos tenían siempre mejor equipo que yo. ¿Sabes? Yo tenía una cámara digital que me había costado... Alma de cántaro. Yo tenía una cámara digital que me había costado, pues el dinero que fuera, pero mis alumnos, tío, tenían mejor equipo que yo. ¿Por qué? Porque eso... Y es lo que pasaba, porque los papás de los niños, enseguida les compraban todo el... Claro, todo lo que tal, entonces, claro. ¡No ha sido el caso! Perdona, aquí el Menda se ha ido a un banco y ha pedido un préstamo de ICOs. Ya va, vale. ¡Ah, se está ido de ICOs! Pues eso. Pues nada. Para empezar. Aquí Papi no me regala nada. Luego ya más adelante te pedirá otro. Y luego pediré otro. Bueno, ya he pedido dos. Vale. Lo malo de los préstamos es que yo lo voy a hacer. Me da rico. Lo malo es que hay que devolverlo. Es lo malo que tienen los ICOs, sí. Lo malo que tienen los ICOs es que hay que devolverlo, sí. Bueno, me da igual. Hay gente que tiene hipoteca. Yo dos. Yo dos. Yo dos. Perdona. Yo dos hipotecas, sí, sí. Oye, da tiempo. ¿Queréis que enseñe lo del micro? O sea, tenemos tiempo, ¿no? De todos modos, escucha. Marit, si se ha desconectado. Volvemos a conectar en un segundo. ¿Volvemos a un micro? ¿Este? ¿Lo tienes todo configurado? Sí. Ya te lo has comprado, ¿eh, cabrón? Vale, hacemos una pausa de un segundo mientras tal. Tienes de tiempo. ¿Vale? Vamos a hacer una pausa de un segundo. Oye, me voy a poner yo aquí en escena yo solo. Mete una pantalla en la que... Sí. No, no, yo estoy. Se me ve a mí. Se me ve a mí. Tiempo restante. Tal. Entonces, vamos a salir de la reunión. Salimos de la reunión. Hago una reunión nueva. Ahora estáis conmigo aquí. Voy a crear una reunión nueva en Zoom para que vengan otra vez estos tres energúmenos. Unirse con el audio, con el vídeo. Copio el enlace. Me voy aquí. Me meto en WhatsApp. A Oscar ya lo tengo enlazado. A Adrián lo tengo enlazado. Y a Rubén, como ya tiene el WhatsApp por esto, yo lo que hago es... Admito a Adrián. Lo que hago es Gmail. Vale, ya estamos, Adrián. Estamos ya. Ahora mismo entrará... He ganado yo. Ha ganado tú. Sí, sí que ha ganado. A ver. Aquí estamos. Estamos los dos. Y ahora mismo entrará a Oscar y a Rubén. A Rubén le tengo que meterle ya... Gmail. Ay, a Rubén Ico, Rubén Ico. De la forma nos quedan 20 minutillos, ¿eh? Sí, sí, sí. No te preocupes. Nos podemos quedar aquí los tres de la forma si te vas tú. Nos quedamos los tres, tú te vas. Ah, vale. Y no pasa nada. Oscar no entra. ¿Por qué no entra Oscar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a recorrer a redactar a Rubén. Villagrante. Sí, decía que si querías que comentáramos ahora lo del micrófono. Sí, por supuesto. No sé. Lo que no sé es por qué Oscar no entra. ¿Entra Oscar? Oscar, vamos, vamos, entramos. Vale, lo que va a hablar Adrián ahora mismo es de un micrófono que ha comprado. Que la verdad es que yo cuando estuve viendo micros para el tema de los vídeos. Bueno, yo estuve viendo micros porque a mí me contrató un centro comercial. Aquí está Rubén. Me contrató un centro comercial y necesitaba calidad a la hora de... No te llega el enlace Oscar, pues te lo envío otra vez. Ahí está. Necesitaba mucha calidad. Yo tenía el micro mío inalámbrico. Tenía un micro de condensador. Pero a la hora de grabar vídeo, para mí era un poco follón ir con el micro inalámbrico y con la cámara de vídeo y tal. Al final me dijiste tú esa solución. Hablamos un poco de esta solución, Adrián. Sí, quería preguntarle a Rubén. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes ya o todavía no? Rubén está conectando con el audio. Sí, por eso está conectando con audio. Quería preguntarle si se lo ha comprado Rubén. ¿El micro este te lo has comprado ahora o lo tenías ya? O sea, ¿te lo has comprado porque te lo recomendé yo? No, 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 lo compré yo la cámara, la cámara y todo esto, aparte que José María también la tiene, me la compré porque conozco a, sigo a un tipo y conozco a Paul Turrentes en, bueno, un director de fotografía. Controla mucho y trabaja con Sony de hace muchísimos años y lo sigo y siempre está colgando con cosas de Sony y me gusta Sony. Aparte, Javi Benítez, ¿perdón? No, que están diciendo que para el tema de stream, online y todo esto que Sony está funcionando muy bien. A mí Sony, lo que me gusta de Sony, que de momento a día de hoy es el autoenfoque más rápido del mercado. No, no, pero Rubén, usted está hablando del micro, del micro. Vale, bueno, claro, es que todo tiene un... Entonces yo le pregunté a gente que trabajaba con Sony, como José María y Javi Benítez, y Javi Benítez me recomendó este micro. Vale, vale. Yo es que me lo compré no para grabar audio, yo contacté con el fabricante que es australiano y les pregunté si esto se podía utilizar como micrófono de teatro, como micrófono de conferencia. Y me dijeron que sí, que realmente solo hace falta un adaptador y que tecnológicamente es indistinguible uno del otro. La única diferencia es que un micrófono de teatro habitual suele trabajar con radiofrecuencia, que sabéis que tienes que mirar que sea la frecuencia europea porque si es americana o no. Al final es un rollo y lo ideal es comprarse a lo mejor uno que tenga como varios canales para que cuando vaya a ser cuidado al teatro pruebe saber en qué canal la señal está más limpia. Porque ahora mismo con el Bluetooth, con el 5G y con tantas frecuencias por el aire, cada vez queda menos ancho de banda y se cuelan bastante. Entonces, lo chulo de este es que funciona por Wi-Fi. Genera su propia red Wi-Fi, que es una red Wi-Fi cerrada entre los dos dispositivos, entre emisor y receptor, y a priori puedes pensar, ostras, pues a lo mejor tiene peor recepción y tal. Pero es que yo lo he estado utilizando en teatros grandes, teniendo el micrófono conectado en uno de los hombros y metiéndome entre el público, y es que no se corta en ningún momento, ni en la última fila. ¿Pero cuál es el emisor? ¿Cómo es el emisor o es eso? Es igual, emisor, receptor. Este es el tamaño y no hay ni que enchufarlo. Llevan batería interna, duran 7 horas de autonomía, encima lleva indicador. No lo llevas, por lo que veo, no llevas diadema, ni llevas nada. A ver, el emisor lleva un micrófono incorporado, que además es un micrófono de muy buena calidad, con lo cual, mira, como lo lleva Rubén, simplemente te lo enganchas aquí y podrías hablar. Lo que pasa es que para actuar no vas a llevar esto aquí. Entonces, venden, lo que pasa es que esto sí que es muy importante, tiene que ser específicamente o el de la marca, o uno que sea compatible con la marca, no valen todos los micrófonos. Bueno, el de la marca creo que valía 200 y pico euros, la diadema, y yo me compré esta, que es alemana y que es compatible. Uy, me ha hecho aquí un tío. Bueno, la cuestión es que la entrada es mini jack, pero no vale cualquier mini jack. O sea, ya os digo que no vale cualquier mini jack. Tenéis que comprobar que sea compatible. Entra por aquí y a mí esta me funciona. Y esta diadema, no recuerdo si me costó 80 o 90 euros. Y bueno... ¿Has probado este, Adrián? Sí, sí, eso es lo que iba a enseñar ahora. Entonces, he estado utilizando diadema mientras se podía, pero ahora con el tema de las mascarillas durante el show, entre que te la quitas, te la pones, si sube alguien te la pones, te la quitas. Siempre se me estaba liando las gomas con la diadema y es un rollo. Entonces, me he comprado este otro, que este sí que es el original de Rode, que es el Lavalier. Y esto es una maravilla. O sea, esto es una maravilla. Eso es... Es que es cojonudo. Es lo mejor. Te solapa. Esto se engancha aquí. Te lo echas... En esta cajita te la echas al bolsillo y esto te lo enganchas. Y es que se oye... A ver, ¿se oye en teatro eso? ¿No hace falta diadema? No hace falta diadema. La semana pasada, por ejemplo, fui con esto... Ah, ¿cuándo fui a verte llevabas eso? Llevaba solo esto, sí. Pues se escuchaba genial, tío. Se escuchaba de maravilla. Es que se caía... El día ese que no vinieron ni Rubén ni Oscar. Sí, el día ese que nos fueron. Ese día que nos avisaste después de la función. ¿La no ave? No, a mí durante la función. Ah, estoy aquí viendo a Adrián. Ah, muy bien. No, perdona. Lionel te dijo que si querías ir Rubén y dijiste que te quedabas con la familia. Hasta allá, hombre. El día 10 de abril actúo en la Algorfa, por si os apetece venir. Bonito nombre. 10 de abril, Algorfa. ¿Algorfa? Trabaja. Ah. A meter la cuña. Oye, esto... Yo no sé si estoy usando esto porque estoy nuevo en esto. Hola, hola. Sí. ¿Lo estás usando? Sí, hola. Sí. Además, le puedes regular la ganancia. Tiene 3 grados de ganancia. Y esta es la clave. Esto es muy importante. Este es el cable que te viene por defecto. Esto está pensado para conectar a cámaras de vídeo. Entonces, el cable que viene es para conectar a cámaras de vídeo. Esto no lo voy a poner a ninguna otra cosa. O sea, la clave que es con la que yo me rompí la cabeza y que nadie que se sabía decírmelo hasta que lo descubrí, es esto. Un mini jack canon. El mini jack canon de Rode. Pero es que esta entrada no es un mini jack normal y corriente. Es el externo de Rode. Sí, pasa lo mismo que con Apple. Apple ha cruzado los cables para que la gente se compre cables normales y no funcionen con el ordenador. Entonces, si te compras el microfonito este, que son los dos módulos, más el este, esto lo enchufas a cualquier mesa de teatro. Y es que, fíjate, o sea, es que llevas un sistema de micro que te cabe en la palma de la mano. O sea, es que es brutal y encima autónomo, sin necesidad de buscar enchufes ni nada. Es que llego, lo enchufo al canon y a correr. Pues a mí me parece la maravilla. Me parece la bomba, tío. Adrián, ¿cuál de los dos tienes tú? ¿De los dos qué? Esto. Ese es el nuevo. Ese creo que llevaba Phantom, además. Sí. Es que, claro, ¿eso no has impreso tú, Rubén? No, no, no. Este lleva Phantom. Este es normal. Este es sin Phantom. Este es normal. ¿Y el de Rubén lleva batería o lleva algo? Se ve que algo de energía genera o algo así. Leí yo el otro día. O sea, el suyo es el VL... ¿Cómo es? ¿VL-XR? Pues me lo han hecho para mí, Vilagran XL. No, calla. Enséñalo. Enséñalo el modelo. Porque es que este es igual, pero sin el plus. O sea, VXLR, pero sin el plus. Este es lo que tiene que es una movida para que no haya interferencia de sonido. Entonces yo estuve viendo compartidas de los dos y compré este. Y con esto, que es lo que dice Adrián, pues vas. Es donde quiera. Habrá que buscar, ¿eh? Equipo de sol. Es que no sabéis ni... Tengo otro trabajo oculto. Tiene otro trabajo oculto. ¿Qué comenta la gente en el chat? Pues además, le estamos... Nada, dice Manuel que ese micro lo tengo yo desde hace unos meses y va de maravilla. Y es cierto, o sea... Ese micro no lo tengo yo y va de maravilla. Para que lo sepáis, acaban de sacar ahora el modelo... Porque este ya tiene un año y medio, dos años en el mercado. Pero acaban de sacar justo ahora el modelo nuevo. Que con un único receptor te permite conectar con dos emisores. Entonces puedes tener dos micros. Y uno con pulsarlo para público o para dos actuantes. Eso está guay. Y luego supongo que el emisor se lo puedes conectar a un micro de mano. Siempre y cuando el mini jack sea compatible. Y ya te digo que es un mini jack un poco jodido. Igual tienes que meterle un adaptador. O sea que no sé qué le han hecho. Que tiene ahí algo que no todos son compatibles. Yo de hecho... O sea, micros de estos tuve que comprar y devolver un par de ellos hasta que di con la tecla. Oye, ¿y has comprobado que sea a la misma distancia? O a lo mejor le han cambiado unas micros y no hace contacto bueno. No, no, no. Yo creo que es el orden de los pines. Sí, sí, lo que yo te digo. Lo que yo te digo. Lo que pasó con Apple. Tú te compras un cable por un lado RCA amarillo, rojo, blanco para audio y vídeo. Y por otro lado Jack. Y lo conectas en cualquier cámara de... Cualquier ordenador y se ve el audio y se oye el vídeo. O sea, se ve el vídeo y se oye el audio. Y lo conectas en Apple y no... Y lo conectas en Apple y tienes que cambiar el amarillo por el blanco, creo. Porque están cruzados para que la gente compre el de Apple. Pero simplemente es un cruce de cables. Se han cruzado los cables. ¿Quién tiene el Twitch abierto ahora mismo? Yo lo tengo abierto, sí. Ah, bueno, tenemos que ir ahí a seis personas. Sí, cinco personas ahora. Ha bajado. ¿Hemos perdido a alguien? Sí, pues a uno que se ha aburrido ya. Sí, normal. Oye, ¿y esto no lo podéis poner en Instagram o qué? Esto con... No, esto no. A la vez no. La semana pasada lo hicimos en Instagram y fue un rollo. Porque como en Instagram te tienes que conectar desde el móvil, se veía fatal. No sé. Pues a mí esto me ha venido de terror. La calidad en Twitch, José María. Porque el trabajo que viene es como la gala esta. Claro, así vas probando cositas, Rubén. Estas pruebas hay que hacerlas que luego llegas al día del evento y te encuentras sorpresa. Pero Rubén, yo te aconsejo Zoom es de lo mejorcito para hacer. Yo lo estoy haciendo porque es el castillo y porque es el castillo. Porque voy mucho allí, tengo muy buena relación con ellos y me llamaron. Y me pareció oportuno hacerlo. De normal no lo haré. Si puedo evitarlo, lo evito. El equipo este que veis aquí está hecho para hacer mis tutoriales y otro tipo de proyectos que tengo. Cuéntanos un poco qué proyectos tienes. Es lo más barato que había. Te di una cosa, Rubén. La silla de gamer. Bueno, pero es cómoda, ¿no? Sí. Dime. Digo que igual le acabas cogiendo el gustillo, ¿eh? Porque yo también era un poco reacio y tal, sobre todo a la parte tecnológica, que al final es un mundo nuevo que tienes que aprender desde cero a cómo organizar todo esto. Pero llevo unos meses haciendo pequeños shows virtuales. De hecho, ahora en acabar esto tengo uno y mañana voy a hacer otro. Y esta mañana he hecho otro. Y le vas cogiendo el gustillo porque al final te lo tienes que inventar todo desde cero. Lo que ya sabías no vale. Y yo creo que es un nuevo campo para explorar y para crear magia, ¿eh? Salir de la zona de confort, preparar cosas nuevas. Sí, pero el tipo de magia que yo practico, la que más me gusta, que es la visual de escena. Bueno, aquí tengo espacio, de hecho, haré mañana, pues para esa mañana haré algo ahí. Pero no me sigue sin convencerlo. Me sigue sin convencer de momento. Oye, que puede ser que luego me vea y me sienta súper cómodo. Ahora es porque estoy con amigos, pero estar yo aquí trabajando, mirando aquí a la cámara y tal. Es cierto que se echa de menos un poco a la gente, ¿no? Al público. Y al final, bueno, que nos dedicamos a esto, uno de los motivos principales, por lo menos yo, es tener al público ahí. La sonrisa de un niño. El aplauso de Nadu. El aplauso. Pues a mí no me gusta nada de esto, ¿no? Estoy harto, estoy deseando de que me ocurra algo en la vida para dejar de actuar profesionalmente. Y dedicarte solo a fabricar. Y dedicarme a investigar, que es lo que me gusta, fabricar y actuar por pasión, no por trabajo. Porque estoy, solo he trabajado el 99% de mi carrera. Para ganar dinero. No, para ganar dinero sí, se puede ganar dinero de todas formas. Pero siempre he trabajado para gente que no quiere verme. Ni a mí ni a ninguno de vosotros. Porque no pagan. Y haces hoteles, a no ser que te llamen para una show privada y te quieran a ti, no quieren ver más. Y entonces, estamos acostumbrados, por lo menos en mi caso, y en el caso de vuestro, pues yo conozco a José María y a Óscar, que están haciendo hoteles donde yo estuve. Adrián quizá menos. Pero trabajar para gente que no quiere verte, que no se levanta y decir, hoy voy a ver más, te voy a pagar un ticket de más. O sea, yo salgo a pedir perdón. Y llevo 20 años saliendo a pedir perdón. Estoy harto. Pues nada, yo voy a dejar a más. ¿Qué andas? Es que también, lo que tú has actuado, seguramente le da tres vueltas a lo que podamos actuar los demás. O sea, es que el ritmo que tú has llevado hasta ahora es la mañanera. Sí, bueno, puede ser. Puede ser, pero bueno, igual las tablas, ya te digo, llega un momento que no me suponen nada. O sea, da igual. Se acaba de unir Iván, Iván Santacruz, que ha unido. Hola, Iván. Hola, Iván. En la pausa, en la pausa. Hola, Iván. Hola, Ivancito. Pues nada, eso, el problema de todo esto es actuar para la gente que no quiere ver, que está muy bien porque generas, también tiene un lado bueno, que como no hay expectativa, pues está muy bien. Porque entonces puedes crear desde cero algo y no hay una expectativa ni muy alta ni muy baja. Bueno, generalmente si es más que es baja. Pero bueno, es lo que yo me encontré en mi experiencia personal. No quiere decir que sea la verdad absoluta. Simplemente lo que yo siempre veo es que un día toca al mago, al día siguiente toca al Código de Flamengo, al día siguiente es malabarista. De hecho, yo creo que la rutina de alguien que esté en un crucero o en un hotel es ir a ver el cartel que tenemos esta noche. Venga, bueno, pues mientras tomamos una copa, pues bueno, que no hay nada. Yo creo que lo que necesitas es cambiar de aire. O sea, porque la única referencia que tienes es la de cruceros y realmente hay vida más allá del crucero. O sea, no, la última referencia que tengo es la de cruceros. Hosteles he hecho unos pocos, convenciones he hecho unas pocas, teatros, todo, pero sigo pensando que la mayoría de veces que trabajo es por imposición hacia el público. El público no se mueve para ir a ver un show. Y cuando me contratan de forma privada, generalmente no tienen ni idea de lo que están contratando. Porque realmente están buscando un mago. Sí, pero que es un mago. Pero señora, quiero que venga un mago para la comunión de mi hijo. Me parece estupendo, yo hago un show, pero ¿dónde lo hago? Ah, pues no lo he pensado, pero ¿es que necesitas espacio? Digo, no, soy etéreo, como un gas noble. Es que... Como un gas si quieres. Te está intentando meter en un mercado que es en la guerra. O sea, tú, cuando para un show de batalla tienes que ser tú el que des todas las facilidades posibles. Pero si no te decís, si eso ya lo he hecho, lo hice en su época mucho tiempo. Bueno, acabemos con él. Pero... Si lo que hablo es del tema arte versus trabajo, porque si... Es eso, que simplemente los magos profesionales trabajan... Eso le pasó a Gaby. Gaby no decidió ser profesional porque no le interesaba ir a pedir perdón. Y estuvo trabajando cuando estuvo en el Yantiol con muchísimos años, pues con gente que iba a ir a verle y con muy buen público. Pero luego fuera de eso dijo, anda hombre, que vaya a tu prima. Yo cuando acabé la carrera... Bueno, yo soy mago desde que tenía 10 años. Yo he estado actuando toda la vida. Pero estudié carrera, por si acaso. Y cuando acabé la carrera, que se me planteó la posibilidad de empezar a dedicarme ya profesionalmente, me acuerdo que en una de las cosas antes, estábamos comentando ahí en un corrillo, y me dijo Gaby Cruz, dice, ojo con dedicarte profesionalmente a la magia, que la magia se disfruta mucho como amateur, pero luego como profesional la acabas odiando. Y me dejó marcado y dice, sí, pues ahora me voy a dedicar a profesional para demostrar que no. Y la verdad es que de momento estoy muy contento. Siempre me acuerdo de esa frase que me dijo, pero yo no me he arrepentido en ningún momento. Yo sí que lo disfruto. Sí que es verdad que luego siempre hay bajonas. Siempre hay bajonas. Yo, de cara a enero o febrero, siempre me da la bajona de, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué más voy a hacer? O sea, ya he llegado hasta aquí, ¿ahora qué? Pero luego llega la primavera y me entran ganas de entrar mi corcillo. Y siempre me... El problema que hay también es que te quedas bloqueado, que no estás calado. Cuando estás mucho tiempo haciendo lo mismo, es como que la meta se pierde, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de querer continuar, evolucionar. Y dices, bueno, estoy aquí, estoy cómodo, esto es lo que tengo, bien. Y eso es... Creo que ahí es donde reside el problema, ¿no? Es un poco lo que comentaba tu vez. Yo creo que más que el hecho de salir a pedir perdón, ¿no? Como dice él, a mí lo que me ocurre es que me siento estantado, ¿no? Es decir, guau, ¿y ahora a partir de aquí qué? Pero también al ritmo, por ejemplo, al que he estado yo y al que estoy yo trabajando, tampoco te deja mucho tiempo para evolucionar a otras cosas o para cambiar. Entonces tendría que decidir y decir hasta aquí. Y a partir de aquí un cambio, a partir de aquí hacer algo nuevo. Pues eso es lo que está pasando, que a lo mejor esta es una época de impasse para ver a qué nos dedicamos en un futuro, a qué le echamos la leña, ¿sabes? ¿Recuerdas, José Mari, mi charla sobre he perdido mi mojo? Sí, hace... ¿cuántos años? Ya muchos años. Hace ya tres o cuatro años. Y llevabas en los hoteles nada, dos años. Dos años o... En esa charla, Óscar hablaba de que a raíz de actuar todos los días, todos los días, todos los días en los hoteles, pues me notaba que perdía el personaje y tal. Pero claro, estás ofreciendo un producto de magia familiar en un hotel en el que, como decía Mago Pablo Almería, pagan el producto, no pagan el artista ni nada. Ellos van ahí, han pagado un todo incluido y les incluye talleres para los niños, un show de magia, la comida gratis, la bebida gratis y tal. Y entonces tú vas ahí y claro. Entonces a raíz de eso, Óscar decía, perdona, Óscar decía eso que está... Dice, estoy perdiendo la esencia mía por lo que yo he luchado tanto tiempo desde mi personaje y tal, que lo voy a dejar así bastante decidido además, el malas truc, que estaba muy guay. Y decía eso que lo estaba perdiendo, entonces estuvimos unas jornadas hablando de eso. Sí, pero lo vas perdiendo porque bueno, al final es un poco como que... No que lo robotizas, ¿no? Pero al final es todo, pues eso, llegas, conectas, nada, 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 haz, esto, vas, termina, recoge, te vas, al día siguiente lo mismo. Sí, la automatiza, lo economiza... A veces uno, dos, tres hoteles diarios, ya terminas corriendo a otro. Y llega un momento que, no sé, ese ritmo te hace perder un poco. Luego también el ritmo, ¿no? El ritmo en los hoteles, lo que habrá en hoteles o en... es otro, los ritmos son otros. La gente busca otra cosa. No puedes hacerles una propuesta artística en un hotel, porque no es que no la valoren, sino que no han ido a ver eso. No han ido a ver una propuesta... No es el momento. En la que tú puedas montar un buen seminario... Ellos, el turista, ¿no? El consumidor de espectáculos en hoteles, lo que está buscando es, bueno, pues vivir, pasar ese ratito, entretenerse, divertirse, hacer posible... Si se puede reír un rato, genial, y si hay algo que le asombre, pues... Ya, pero hay veces que el cliente del hotel, que está ahí viéndonos, igual está tomándose una copa con su pareja y viene el mago y les corta el rollo. Porque de repente hay un show y está hablando y la música está fuerte y no sé qué. Es un poco rollo. A mí me pasa mucho, sobre todo en invierno, cuando actúas para el público de la tercera edad, que cuando llega el mago ya empiezas en menos 15, en menos 20, porque les acabas de partir el baile, ellos estaban bailando, luego les encanta, se lo pasan bomba, interactúan, se lo pasan genial, pero ese primer momento es, vaya, ha llegado el mago, me corta aquí la verbena, ¿no? El hecho de salir al bailoteo y arrancas con menos 20, con lo cual tienes que hacer un esfuerzo doble para conseguir traerte al público a tu terreno y que disfruten con tu propuesta. Pero bueno, me vais a disculpar, pero yo me tengo que marchar, que tengo show virtual en 20 minutillos y hay que... ¿Es un show para alguna empresa o algo, Adrián? No, ahora lo voy a hacer para amigos. Tengo una amiga que está pasándolo un poco mal por tema de trasplantes y demás y lleva meses sin salir de casa y sin contactar con la vida real. Digo, pues yo voy a tu casa a través de internet y estaré con amigos. Bueno, nos quedamos nosotros tres aquí hablando. Cuando nos aburramos, cerramos y ya está. Cerramos la puerta al salir, ¿no? ¿Apagamos la luz cuando nos vayamos, Adrián? Sí, y el aire acondicionado. Vale. De acuerdo, que se capa el gato. Bueno, Adriancito, luego hablamos. Venga, hasta luego, Adrián. Gracias, que vaya bien. Pues nada, aquí se ha ido, Adrián. Espérate que voy a pegar aquí... Ya podemos hablar mal de él, ¿no? Madre mía, estoy a la vez que... Podemos hablar una cosita. A la vez que hablo, a veces ahora no me escucha la gente. Lo tengo que pegar. Mira, una cosa que... Ahora no escucho ella. Sí, sí, ahora ya sí. Ahora ya sí. José Mari, una cosa que le gustamos hoy a la gente para participar en el chat y tal es poner el cajón del chat en la pantalla. Pues sí, lo tengo aquí. A ver, perdóname un segundo, perdóname un segundo. Mira. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, mira, ya está. Ya está. Porque así también nosotros mirando a... Ya está puesto el cajón. ¿Pero eso es donde? ¿En Twitch? Sí. Sí, es en Twitch. Para que la gente se lea y, bueno, eso también hace un poquito que... Yo me la haré alguna cuenta alguna vez en mi vida, en Twitch. Si la gente participa más, si se siente un poquito más... Bueno, pues dentro, al final, Twitch es una comunidad, tío. No es solo una propuesta de... Soy yo... No falta la interacción, hay interacción. Yo acabo de escribir yo. Ahora se me verá ahí. Se me ve. A ver si sale. Hasta aquí, yo... Sí, ahí... Uy, qué pequeñito ahí en la esquina de abajo. Ah, aquí. Bueno, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, Gloria. De verdad que es un gusto siempre estar contigo. Se va a las píldoras. Se va a las píldoras. Saludos a las píldoras a Marcos y a Burrajo, que me está pegando. Sí, la verdad es que sí. Lo de las píldoras está muy chulo. Lo que pasa es que eso, pues... No pasa nada porque esto se queda grabado. Para la gente que ve las píldoras, que... Gloria, dile que se queda grabado, que lo pueden pasar por el canal de Twitch y verlo después. Bueno, ¿se van a proponer temas interesantes en el canal o qué? Pues sí, la verdad es que... A ver, lo que yo un día hablé con Adrián es... Mira, podríamos hacer una cosa que se queda chula y queda graciosa. Es graciosa y que la gente que viene a pasárselo bien. Un tema del que vayamos a hablar, o sea, un producto que tengamos en la tienda, sea nuevo o no sea nuevo, pero hablar solamente un ratito de un producto, porque esto es de Andermagic. Al fin y al cabo es un canal que se da Andermagic. Ahora es el mío porque Andermagic no tiene canal, pero vamos. De una cosita de Andermagic. ¿Molaría hablar de algún, no sé, de algún Kickstarter chulo que haya, que hayamos visto, o de alguna invención chula que hayamos visto, invitar a alguien... Yo tengo el mejor Kickstarter... ¿Lo habéis visto? ¿Queréis que lo enseñe? Sí, sí, sí. Mira, es para gente que viaje mucho. Lo voy a enseñar. Ah, vale, ya, ya sé lo que es. ¿Has perdido el petóplo, eh? Sí. Por fin, macho. Es a priori una sudadera. Me la voy a poner encima de... ¿Puede serte más, pelín más para atrás? Sí, que no se te ve. Ah, ahora, ahora te ve. Vale. ¿Sudadera? ¿Tiririririti? ¿Tiriririti? 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 Pues esto mola mucho pa'l que viaja. Yo, como no viajo, todavía tengo la etiqueta de hace cuatro meses. Yo diría, esto es una sudadera. Ya verás, ya verás. Como engañas. Hasta aquí, todo normal. Eso es que la he visto yo. Y ahora haces así. Se hincha la capuchita para dormir en el avión. Tronco. Te lo cierras, mira al tal lado y dice, que vaya bien. 700 euros. Es genial, tío. Eso es muy... Buenísimo. Realmente es mucho mejor que una almohada. A ver si no me cargo el micro, lo voy a poner por aquí. Me sigue escuchando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues esto, si te lo cierras guay o te haces aquí un nudito, o te lo inflas con esto bien abrocha hasta arriba... Te bloquea el cuello. ...es que no se carg. Con lo cual... Joder, que no es la esa que te... Y... Tío, pues con tu silla gamer y con eso... Con tu silla gamer y eso... Y una ayuda del Estado... Pues... Te he puesto la vida así. No, pero me parece que es como... Pablo Almería se descojona. Pero ¿y lo tienes? ¿Lo tienes en Kickstarter? No, no, esto no es mío. Esto no es mío. Ah, vale, pensaba que la idea era tuya, tío. Sí, hombre, si llega a ser mío... Esto es lo que se ha enseñado desnudo. Pensaba que era tuyo, tío. Qué bueno. Esto es muy bueno. De hecho, esto habría que... ¿Ves? No lo he hecho bien. Si lo subes hasta aquí arriba... Es cuando mola. Porque te arranca la cabeza. ¿Ves? Es que... Está genial, tío. ¡Está muy bien! El otro día cuando estuvimos en Tenerife actuando... Y en el avión... Y en el avión... Entraron unos... Una pareja, tío. Y llevaban un... Un cojín de estos... Un chabler. Pero yo nunca había visto un cojín tan... Tan feo... Tan grande... Aparatoso, tío. Era como... Una especie de... Como... Medio casco... Pero... Bueno... Una mierda. Una mierda, ¿no? Sobre todo para ir a Tenerife, ¿no? Que el vuelo de Tenerife... Que es una hora... Una hora y veinte... No, dos horas. Escucha... Escucha... Pues eso... Es lo que comentábamos de los temas... Un Kickstarter que nos gustase... Hablar de alguno de los productos... Y después... Hablar de algún tema... Relacionado o no con la magia... Pero con... Si pudiese ser con las artes... Escénicas... Y... Y proponer a una tercera persona que entre... No para entrevistarle... Sino para hablar de eso también... Entonces estamos los tres hablando de alguna... De las tres cosas... Simplemente... Y también le había propuesto a Adrián... Una... Que podría estar chulo... Eh... Plantear un tema... Que no tengamos ni idea de hablar sobre él... El mercado de invierno de la liga... De primera división... Que no te habla de fútbol... Y hablamos entonces... Yo te puedo hablar yo... Claro... Si tiene que ser algo de... Que no tengamos ni idea de fútbol te puedo hablar yo... Y yo... Y yo creo que Rubén también... Yo tengo un montón de conocimiento sobre fútbol... Sí... Yo tengo ni idea... Y de cómo tensar las cuerdas para jugar al fútbol... ¿Qué cuerdas? ¿Qué cuerdas? Estas de la taqueta... Yo te he comprado unas zapatillas para jugar al ajedrez... Tío... Pues nada... Mira, pues el Marín se va a hinchar también el... Sí, sí... Mira, mira, mira... Me lo he hincho... Se te ha hincho la papada... Ay, verdad... Me estoy comiendo un pavo... Pues sí... Eh... Pues eso... Es muy bonito, la verdad... Pues chicos, me voy a ir yo también... Sí... Se nos acaba el zoom también otra vez... O sea que... Estaba grabando la sal... Que si voy aquí al suelo... Tengo todo el suelo del estudio lleno de sal... Pero escucha, ¿no pones nada ahí para recogerla o qué? Nada... Qué tonto eres... Bueno, gente... Gracias por estar con nosotros un ratillo... Vosotros dos... Adrián ya le hemos dado las gracias antes... Gracias Rubén... Gracias Oscar... Gracias Pablo Almería... Gracias Gloria... Gracias a toda la gente que se ha conectado... Iván Santa Cruz... Un montón de gente... Manuel... Gloria... Un montón de gente... Alcalá que está al principio... Te damos un aplauso, ¿no? José María... Venga, un aplauso... Pero largo... Oscar... Escúchame... Pásame por Whatsapp ya el enlace de esa mesa... Pero ya... Mucho... Y mira, ya ahora te voy a disparar... Pero eso... Eso que es, tío... Pues nada... Eso me ha volado... Hola, qué tal... ¿Cómo estáis? Bienvenidos... A ver... Conmigo... A ver... De un poquito más... Muy fuerte... Y ahora... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chicas... ¿Qué? Oscar, enséñame esa mesa por aquí Porque la vea A ver que la vea Mira, es una mesa Mahono, ¿vale? Es una marca china Solo de venta en Aliexpress Olvidaos de buscarlo en Amazon Y leches He estado viendo un montón de tutoriales He estado buscando Bueno, he estado buscando A ver, a ver, a ver Que estaba cortado A ver, a ver Cosa más fea de rimar macarra, ¿no? Bueno, es como un sampler Es una especie de sampler Y luego lo bueno que tiene Es que tiene Todas las conexiones son mini jack Es súper sencillo Lo que me flipa Es que se carga Lleva una batería interna Con lo cual puedes hacer un stream En cualquier lugar Con el móvil Teléfono móvil Y te puedes llevar tu mesita Y desde aquí gestionas la música Bueno, el eco Tienes como una iglesia O lo que quieras Tiene un montón de opciones Di hermanos Di hermanos con el eco Queridos hermanos Queridos hermanos Queridos hermanos No, que a lo que me refiero Es que es una mesa Es una mesa Es muy básica Es una mesa para Para lo que yo la necesito Es suficiente Y una de las cosas Que más me molan Es que tiene monitor ¿Vale? Porque uno de los problemas Que puedes tener Cuando estás haciendo stream Es que Que lo que hablas Tú lo hablas Pero yo ahora mismo Me estoy escuchando Yo tengo monitores Puedo tenerlos O por los auriculares Sí, sí O por los monitores Colocados de lana ¿Vale? Entonces está muy guay Porque te estás oyendo En todo momento Los espectros Los estás escuchando A la misma vez Que escuchas a todos Los demás Al final es una tarjeta De sonido Del ordenador Pero con samples Y con los controles Aparte Lo bueno que tiene esto Que todos los efectos Que le metas Al sonido No están saturando La computadora O sea, es el ordenador Cuando estás transmitiendo En directo En Twitch O estás transmitiendo En Youtube Con el Streamlabs O el OBS abierto Con el Zoom abierto Porque estás haciendo Al final La RAM del ordenador Pues vas saturando Claro Eso es una manera De quitarle un poquito De trabajo Todo el audio Tanto el que sale Como el que entra A mí me viene por esta tarjeta Por esta mesa Y lo libera un montón Tiene cualnizador Aparte ¿Y todo eso va conectado Al ordenador Con un USB? Por un USB Un USB Ah, un USB Esto entra al ordenador Por USB Vale Y luego tienes Salidas Jack Tiene tres salidas Jack Por si quieres conectarlo Por ejemplo A dispositivos móviles Para lanzar cualquier Tres Jack Jack Sparrow Jack Nicholson Y Jack Daniels Y eso Después de haber visto Mil reviews De mesas De mezcladoras De micrófono Y tal Vi que hablaban bien De esta Me pareció interesante Calidad-precio Está bastante bien Y de momento Estoy muy contento Con ella Está funcionando muy bien Tiene conexión De Bluetooth También Con lo cual Bueno ¿Eso para un show Valdría? Por ejemplo Cuando típico Sacas a un niño Que se escuchase Con la voz de ardilla O de hombre O todo Claro, claro Pues mira No lo había pensado Tío Pero la verdad Que sí Porque esto Tiene las salidas De audio Y si tú Conectas las salidas De audio A Conectas las salidas De audio A la entrada De la mesa Lo tienes Claro Porque yo No me voy ¿No nos hace la sal Rubén Antes de irte? No Porque puede ser Que haya algún Plazacillo Vale, vale Perfecto Pero si lo queréis Por privado Lo hablamos ahora No Si era Por verlo Por verlo Que lo veis la gente Pero bueno Otra semana Otra semana Otra semana No estoy más preparado No estoy más preparado Eso también Estoy bien Manejos y tal Ahora mismo Perfecto Bueno, nos vamos ya Que se nos acaba el tiempo de Zoom Bueno chicos Venga Un placer Gracias a todo el mundo Que haya estado aquí A todos mis seguidores A todos mis followers El jueves El jueves que viene Estaremos otra vez por aquí ¿Vale? Pues quitar Muchas gracias Por invitarnos Ha sido un placer Me lo he pasado bomba Y nada Lo dije A mi puta Muy bien tío Pues que vaya muy bien Chao Hasta luego Vale Hasta luego Oscar Bueno pues aquí Hasta aquí hemos llegado Hoy Primera charla de jueves Con Adrián Carratalá En la que han estado invitados Magma Las Truck Han estado invitados Espérate Que se me Que se me ha colado por aquí Un segundo Escena Esto Tiene afuera Sí Ah sí Ya estoy solo En la que han estado Invitados Magma Las Truck Ha estado invitado Ha estado invitado Rubén Milagrán Y Y nada Hemos hablado un poquillo De todo Nada Todo medio improvisado Todo Todo Así medio En pañales todo Pero bueno De eso se trata De que por qué a poco Vayan saliendo las cosas bien Y poco a poco Que Bueno Pues que Que nos lo pasamos Pasamos un ratillo Un ratillo muy bueno Hemos ido a 7 Pero bueno Como esto se queda colgado en Twitch Pues lo podéis ver cuando queráis Nada Nos vemos el jueves que viene Un abrazo Hasta luego Hasta luego